qué tal chicos sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística es un gusto chicos poder compartir con ustedes ya lo que es este final de lo que es el tercer bloque verdad se dan cuenta pareciera que ayer hubiéramos empezado este tercer bloque ya estamos ya finalizando porque porque las otras semanas unas evaluaciones verdad para final en sí en sí al tercer bloque pero bueno para ello nosotros vamos a tener lo que es una pequeña retroalimentación de los temas que nosotros pudimos ir aprendiendo durante lo que es este tercer bloque verdad y si ustedes se recuerdan en este tercer lo que nosotros fuimos conociendo verdad sobre lo que era el teatro y eso estaba aquí en proyecto verdad lo que es el teatro en sí en sí los personajes en el teatro las ramas teatrales cuando empezamos a escribir al guión de la obra conocer ya en sí en sí lo que es un guión incluso ustedes realizarían realizando lo que es un subguión verdad lo que ya me van a presentar de tarea si ustedes pudieron notar y pudieron ver cómo es que es importante lo que es el teatro en lo que es en la actualidad verdad que muchas veces como les decía a ustedes no nos damos cuenta de ello porque porque solamente con que jugamos porque sí o porque actuamos o dramatizados porque vale puntos y sólo así ustedes se dan cuenta no solamente sólo eso verdad chicos sino que ya viéndolo así como decimos nosotros ya claro en claro podemos ir viendo más que todo que el teatro es una forma de jugar una forma de vivir una forma creativa es una forma de expresar sentimientos y emociones pero sobre todo es una forma de aprender de una forma muy distinta ¿por qué? porque yo puedo decir verdad yo voy a dramatizar tal cosa bueno pero ¿qué pasó? solo dramatice no conocí de verdad lo que era lo que es una dramatización ¿de dónde viene la dramatización? ¿de dónde viene el teatro? ¿de dónde viene la palabra teatrón? todo esto es importante ¿verdad? ¿qué rama estoy dramatizando yo? ¿por qué? porque pensamos solamente en dramatizar ¿verdad? ¿será que estoy dramatizando un musical? ¿una tragedia? ¿o otra? ¿otra rama teatral? lo importante es que nosotros vamos a comprender chicos qué es lo que nosotros estamos tratando de dramatizar en lo que es nuestra obra qué estamos nosotros conociendo de lo que es nuestra obra principalmente para así nosotros poder decir yo estoy haciendo tal cosa dentro del teatro yo hice tal cosa pero lo hice dentro del teatro y eso es lo importante al momento de poder dramatizar más que todo ¿por qué? ¿qué nos tiene que poder dramatizar si nosotros no conocemos qué es lo que estamos haciendo? si nosotros no conocer lo que nosotros estamos leyendo para la dramatización si ustedes se recuerdan yo les decía ¿verdad? ¿qué son los diálogos? recordemos que los diálogos eran más que todo lo que el personaje o lo que el actor iba a ir hablando durante la obra lo que iba a estar, iba a ir diciendo y luego teniendo lo que son las acotaciones ¿y qué eran las acotaciones? si ustedes se recuerdan yo les decía que las acotaciones eran lo que es la acción que los personajes iban haciendo en su guillón repito, las acotaciones la acción que los personajes iban haciendo en lo que son en sus diálogos o sea pues para que no se quedaran así todos congelados ¿verdad? sino que llegaran y se miraran de una forma muy distinta por eso más que todo chicos es que la acción o más que todo lo que dicen mucho las dramatizaciones, el teatro es una forma muy distinta de poder aprender lo que son las artes escénicas las artes, cualquier tipo de arte ¿verdad? ¿por qué? porque a través de ello nosotros vamos a poder dar a conocer muchas cosas ¿verdad? ¿por qué? yo puedo tener, yo puedo saber, yo puedo entender más que todo que dentro, más que todo dentro de lo que es el arte ¿verdad? nosotros vamos a encontrar muchas cosas demasiadas cosas ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de arte nos estamos refiriendo a todo ¿verdad? a todo, 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 todo pero lo principal es cómo yo viro el arte cómo nosotros conocemos el arte más que todo eso es lo importante de lo que es una obra teatral ¿qué tanto conocemos nosotros de tal cosa? ¿cómo desarrollamos otro guión? ¿cómo nosotros conocemos el guión? todo ello ¿verdad? ¿por qué chicos? porque de esos es importante que nosotros lo usamos que nosotros lo hablemos que nosotros lo digamos pero sobre todo que nosotros podamos decir y podamos analizar más que todo lo que es una forma de expresión muy distinta como les decía a ustedes al inicio a mí el teatro no me gustaba creo que me daba como que me daba cosita ¿verdad? pasar enfrente y que todos se me quedan así viendo no, verdad pero hasta que uno puede darse cuenta más que todo que el teatro es una forma de expresión muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados una forma de expresión muy diferente a la que nosotros hemos pensado ¿por qué? porque el teatro chicos más adelante se van a poder ustedes dar cuenta ya el próximo año Dios permite seguir con ustedes el teatro es una forma muy distinta de ver todas las cosas si se dieron cuenta solo vimos las ramas teatrales nos faltó ver elementos teatrales eso es lo que nosotros miramos el próximo año los elementos teatrales los géneros que nosotros llamamos los géneros mayores los géneros menores dentro del teatro ¿cómo nosotros podemos llegar a utilizar el teatro de una mejor manera todavía? por eso les digo que el teatro chicos es uno de cada uno de cada hasta increíble puede decir uno todo lo que el teatro tiene por eso cuando nosotros hablamos de arte chicos estamos hablando de artes muy distintos el arte de la música el arte de lo que es del dibujo el arte del teatro el arte de lo que es la danza estamos hablando de cosas muy distintas al momento de que nosotros miramos todo ello por eso nosotros analicemos y veamos que el teatro es una forma muy bonita de poder expresar los sentimientos de poder expresar las emociones pero sobre todo de poder divertirnos para poder aprender algo que tal vez nos pueda servir hoy mañana o en un grado más avanzado en el que estemos ¿verdad? entonces chicos recuerden ¿verdad? lo que son las tres tareas que nosotros hicimos se presentan ya el día de hoy en lo que es en lo que es esta fecha de lo que es viernes 13 ¿verdad? recuerden que si estaba en lo que es nuestro cronograma entonces me estaré esperando lo que son las tareitas recuerden cualquier duda o pregunta no tengan pena con respecto a lo que es nuestra actividad de evaluación ¿verdad? que es un videito no tengan pena en escribirme también por si ustedes tienen alguna duda todavía ¿verdad? entonces chicos que Dios me lo bendiga que pasen lo que es un feliz día y ánimo y bendiciones para esta semana que viene ¿verdad? que son más de todas las evaluaciones entonces chicos un fuerte abrazo y nosotros nos veremos hasta lo que es una próxima cuando demos inicio a lo que es nuestro último bloque de lo que es la danza y el canto bendiciones chicos y cuídense ¡Gracias!